¡Hola chicos! ¿Cómo están? Antes de comenzar este video me gustaría decir que me he hecho un canal de Discord por si se quieren unir. Aquí abajo en la descripción les dejo el canal de Discord para que se puedan unir. Muchísimas gracias por su atención. Ahora sí, continuamos con el video. ¿Cómo habla mi madre cuando hay gente escuchando o gente cerca? Hola. Mi Juli Perú, pon a descongelar el pollo. Anda cariño que ya estoy llegando a casa y lo voy a hacer en salsita. Últimamente tienen la cabeza un poco truscu truscu pero no te olvides, ¿eh? ¿Cómo habla mi madre cuando no la oye ni Dios? Hola. ¿Cómo que hola hijo de remirputa? Soy tu puñetera dueña. Llego a casa en 5 minutos. Como no descongeles el pollo te corto los huevos. Pues los pincho en un palo y los dejo preparados para hacer la piñata de tu próxima comunión.